Y es difícil repararlo, hay muchas heridas que nos sanarán. Estamos de regreso con más de Café Caliente, pero ahora vamos a tocar nuestro tema principal, hablando acerca de las leyes y normas de convivencia. Por supuesto, tenemos al abogado Belarmino Reyes, que nos va a acompañar en este tema, pero antes, vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué dice la persona, verdad? Debemos convivir mutuamente, no importa si estamos en una relación o algo, verdad, o sea, debemos de convivir y ser buenas personas y tratar de apoyarse, verdad, como amigos y como familia y todo. ¿Leyes de convivencia? Sí, puede ser. En el aspecto de que las personas siempre necesitan un ámbito de convivir entre sí y, no sé, amistad, sociabilidad, así. Sí, yo considero que sí, porque en este tiempo se ha perdido bastante respeto, puede ser hasta niños pequeños, a veces pasa que son más creados con los papás. Entonces, desde la casa, imagínate eso, ya digamos en la calle, uno no va a respetar a los demás. Correcto. Bueno, definitivamente que existen, que no se aplica en ese otro tema, pero sí, definitivamente deberíamos de tener esa comunicación de convivencia ciudadana. Tales son los casos de las fiestas, que a veces se pasan de la hora y eso más bien viene a causar un problema. Al principio, pues, es disfrute, pero ya después, pues, es un caos porque hay muchas personas que tienen que trabajar. Muchos problemas, a causa de los vecinos y a causa de otras situaciones que también vamos a estar tocando en ese día. Tenemos al abogado Belarmino Reyes, ¿cómo es, abogado? Buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia aquí presente, a los telespectadores. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes aquí presentes. Bueno, ya se nos había perdido. El coronero. No me hayan invitado, la verdad, no, sí, sí me hayan invitado. Estaba un poquito apretado, gracias a Dios, ahí hay trabajo. Hay trabajo, hay demandas a lo loco. Hay demandas, entonces, pero aquí estamos, siempre a la orden. Qué bueno. Así es, bueno, un tema realmente muy delicado e interesante que vamos a estar tocando esta mañana acerca de la convivencia, ya que de repente, pues, yo creo que existen dos personas, ¿no? Las que intentan someterse a las leyes y vivir en una total armonía con sus vecinos y los que les va la chancleta a todos. Y eso es lo que genera o crea esas dificultades entre los vecinos, los que son muy viciosos, y lo que es, ¿cuál es la diferencia entre las situaciones que se dan de uno y otro lado? Ok, aquí para explicarle y para entrar bien en el tema hay que explicar bien. Hay una ley que se llama ley de convivencia social o ley de policía, que es la misma y está cuando este es lo que hace, convivir con los vecinos en general, tanto en apartamentos como en colonias como en vecindades. Esa es la ley de convivencia social. ¿Qué marca esta ley? Cuando un vecino le estorba, que usted haga bulla o que le deje la basura en frente de su casa o que a las horas de la noche usted está con fiesta, etc. Esta es la ley de convivencia social. Y ya cuando ya entran en golpes hay que diferenciar que esto ya son injurias, son golpes, entonces esto se dirime por lo que es juzgado de paz. Entonces, como dice, antes de llegar a un pleito, una controversia en los juzgados, ya entonces eso se llama juzgado de paz. Esa es la diferencia que se marca la ley de convivencia social entre los vecinos. Ya cuando llegan a golpes o malos tratos ya es juzgado de paz, ya es totalmente diferente. Pero siempre va dentro de las leyes de convivencia, porque como seres humanos, y creo que en todas las colonias del mundo y en cualquier país, siempre se va a dar esa situación, que siempre hay un vecino que no nos agrada o que no somos del agrado de estos vecinos. Por ejemplo, eso es lo que tú dices, por ejemplo, la mayoría de los vecinos siempre se enojan porque les dejan la basura afuera, por decirlo. Entonces, ahí es la ley de convivencia social. Entonces, en la alcaldía hay un departamento municipalidad de justicia que se llama. Entonces, usted se aboca, presenta la denuncia, le dice que su vecino le está dejando la basura todos los días en la mañana. Entonces, lo llaman a una audiencia de conciliación. Entonces, ellos le dicen, si usted no se comporta, etc., ya le empiezan a decir un montón de cosas. Obviamente, tienen que tener previo ahí unas pruebas. Por ejemplo, tomar una fotografía. Hay una cámara o un vecino de testigo, por decirlo. Y no solo de que le des la basura, sino que los perros callejeros le rieran la basura en frente a la casa. Hay otra cuestión que a mí me genera incertidumbre y es por el conflicto de la estructura que tiene la ciudad, ¿no? Que no estaba, de repente, diseñada para que hubiera tanto vehículo. Y me remonto, por ejemplo, a una muy famosa colonia acá que es Residencial Plaza. Usted va por la noche y no cabe ni un alfiler. De vehículos en las aceras. De vehículos en las aceras. Ahora, ¿hasta qué grado realmente algo me pertenece a mí? Sé que el frente de mi casa, la acera, por lo del parqueo. Por lo del parqueo. O sea, ¿puede otra persona venir y estacionar su carro en frente de mi casa o me pertenece legalmente? Ok, vamos a aclarar esto. La vía pública es un problema general ahora en todas las colonias, como usted acaba de decir. La vía pública pertenece a lo que yo tengo en frente de mi casa. Voy a explicar porque, por ejemplo, hay unas casas bien grandes y en mi colonia pasa bien seguido eso, que los carros los dejamos afuera de mi casa. Pero yo tengo dos garajes en mi casa. En medio de los dos garajes hay un intervalo que está la casa. Entonces, yo tengo derecho al frente de mi garaje y al del otro garaje. El intervalo que está en medio de mi casa yo no tengo derecho. Esa es vía pública. Ok, entonces las personas que viven, por ejemplo, a orilla de calle, que se quieren adueñar de la acera y del pedazo de enfrente todavía... No se puede. No se puede. En el caso de que en algunas aceras sí cabe un carro y ahí lo pueden estacionar. Y si alguien llega, hay vecinos abusivos incluso que le llevan el carro. Ok, hay que aclarar. Usted tiene derecho a dejar el carro enfrente de su garaje. De su casa. O de su casa. Si usted no tiene garaje, pues enfrente de su casa. La casa le puede abargar como izana, medio de acuadra, pero usted tiene que dejar enfrente. Lo demás es vía pública. Ok. Usted tiene el derecho a su frente de su casa, su puertón, por decirlo. Ok. En ese caso, ¿cómo puede uno como alegar o algo si hay personas que se quieren adueñar de todos los parqueos y esto ha provocado un golpe? Oye, y es más agresivo cuando la gente tiene años de vivir ahí y llega un vecino nuevo y se estaciona. Se lo voy a llevar a otro panorama. Las ciudades turísticas, como por ejemplo Bahía de Ángeles, de donde yo he residido. Santa Lucía. Que son lugares extremadamente turísticos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los dueños de locales que tienen un buen espacio y aprovechan y ponen sus conos y todo eso para decir, este es nuestro parqueo? Es totalmente prohibido. Pero antes de que le conteste a Brian, nos vamos a ir con una llamada telefónica. Buenos días. Ahí está, espéreme. Buen día. Hola, hola. Se nos cayó la comunicación. Bueno, recuerde que usted puede formar parte de este programa y si quiere hacerle alguna consulta al abogado sobre la convivencia con nuestros vecinos. La convivencia es importante que nos llame y sobre todo, bájale el volumen a su tele antes de empezar la comunicación. Bueno, continuamos. Yo le voy a contestar. Por ejemplo, es prohibido. Es totalmente prohibido porque ellos solo tienen el derecho a lo que yo les explicaba enfrente, porque la mayoría de las casas en Bahía de Ángeles lo usan como restaurante. Correcto. Entonces, ellos tienen el derecho a, por decirlo, hasta donde llega la casa. Después ellos agarran tres, cuatro cuadras donde pone prohibido estacionar porque ponen el rótulo. Eso es totalmente prohibido. Por eso existe la alcaldía municipal. Por ejemplo, aquí en Tuzigalpa, no sé si ustedes se han fijado, ustedes pasan y ahí en las aceras hay pintados azules y amarillos. Dice, ¿se puede estacionar? No se puede estacionar. Entonces, esas aceras, por ejemplo, la mayoría están en parte de embajadas donde tienen derecho hasta la tercera, cuarta parte de la acera para estacionar. Las azules son vía pública. Abogado, y ahora que está de moda, por ejemplo, ir a los eventos, hoteles, restaurantes y que se paran dos, tres personas con chalecos y se adueñan de la acera y si usted no les paga... Le cobran. O sea, si usted tiene que por fuerza pagarles. Pagar veinte, treinta lempiras. No, cincuenta, ahora son cincuenta de arriba, sí. Dependiendo de las altas horas de la noche. Sí. ¿Qué tan legal realmente es esto? O sea, sabemos que es una forma de ganarse la vida, pero ¿hasta qué punto se vuelve un asatimo o estafa? Ok. Acuérdese que, como se dice, cuando se está en tipos de conciertos, eventos que vienen, entonces ellos tienen que pedir un permiso a la alcaldía para hacer ese tipo de eventos. Entonces, los que están cuidando también tienen que solicitar un permiso para ellos llegar y tener el cuidado de los vehículos. Eso no es por decir yo me dueño de la acera, pero si ellos le muestran un permiso que poca, por decirlo, nadie lo hace aquí en Tegucigalpa, le muestran un permiso donde ellos tienen derecho a estar cobrando por estacionar los vehículos. Pero eso es, mediante una ordenanza, perdón, municipal. Ahora, pero en otra parte también yo lo veo como desde el punto de vista te están cuidando tu carro. Y ya estás pagando por cuidar tu carro. Yo siento más... Solo mira lo que pasó en el concierto de Ilma Palma. Sí, yo siento más que no es tanto que te están cuidando tu carro, sino que te obligan a pagar porque si no pagas te le hacen algo a tu carro. Pero es que igual le están trabajando. No, no, yo no digo que no, pero siento que es más como miedo de decir, si usted no paga, yo no me responsabilizo que le pase. Ah, pero ¿cuánto loco? Y desde ahí creo que es una amenaza. Desde ahí es una amenaza. Es una amenaza. Es que, como le digo, todo tipo de conciertos que vienen aquí piden un permiso. Entonces ese permiso, los que por general se se fija, la mayoría que andan en los tipos de conciertos son los mismos que cuidan los carros. Sí. Por general son los mismos. Entonces ellos son los que se abocan a la alcaldía a pedir un supuesto permiso porque ellos tienen ese permiso. Pero la generalidad es que todo tipo de conciertos tienen que tener un parqueo para ellos. Para ellos. Ok. Entonces Alpa no tenemos. Hablemos de aquellos vecinos que tienen un terreno al lado de su casa o otra casa, pero está abandonada. Hay árboles justo al lado de la casa y entonces aquellos árboles tiran sucio y sucio y sucio a su casa. O ese árbol ya cumplió su vida y se dañó, el gorgojo se lo comió, qué sé yo, y aquel árbol le cayó a su terreno, le quebró el techo de su casa. ¿Qué se tiene que hacer? Ok, esa es una buena pregunta porque eso se da muy común en las colonias que están, hasta en estas colonias que están en los cerros. Por ejemplo, Tatum, La Vía Nueva, Vía Vieja, todas estas zonas de aquí de Tonsigalpa. Aquí también en Lomas de Tonsigalpa, en Lomas todo eso. Ok, para empezar, usted sabe que antes de construir o la construcción o todo esto tiene que tener un permiso de operación o de construcción. O cuando hay un árbol tiene que tener permiso para talarlo. Por ejemplo, si al árbol le cae, entonces usted tiene que ir a la alcaldía y llegar a un común acuerdo. ¿Por qué? Porque usted como dueño de ese árbol tiene que tener el mantenimiento del árbol. Entonces hay un departamento de justicia en las municipalidades. Ese departamento de justicia le obliga a que usted reaccione y le pague todos los daños que le ocasiona la casa. Si le quebró el vehículo, si le quebró una lámina, si le quebró parte del aire acondicionado, etc. ¿La limpieza? La limpieza porque eso todo es lo que genera, ese genera el problema, que las hojas caen y le caen en el patio. Y yo todos los días lo aseo y vos no. Entonces, ahí es donde se da un común acuerdo. Las guayabas caen ya podridas a su lado. Y si usted le roba un mango, no robar, si usted agarra un mango, ay, mi madre se dio cuenta que le agarraron el mango, pero nunca llega a la limpieza. Pero eso es prohibido. Tenemos llamada, tenemos llamadita. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Hola. Hola, muy buenos días, estimada. Hola. Adelante. ¿Me escuchamos? Hola. Hola, buena. Adelante. ¿Cuál es su consulta? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, dele. Sí, es el que quiero opinar, pero voy a ser breve. Más que todo, no me gusta la invitación que han tenido en cuanto para ese programa, porque primero tiene que tener la persona a principios, y ellos son los, son más conflictivos, más bien aquí en la colonia. Tienen problemas, el esposo es bien conflictivo, bien problemático, y eso lo sabe amenazar a los vecinos. Y ellos se robaron también una parte de la casa que les corresponde, y el parqueo lo tienen ganado casi toda la cuadra de la colonia, y nadie les puede decir nada, porque a toda la gente atemorizan. Bueno, ahí está. ¿Qué tienen que hacer los vecinos cuando les atemorizan por la cuestión del parqueo y lo que estuvimos hablando anteriormente? Ella se puede abocar sin ningún problema a la alcaldía municipal. ¿Y puede ser un testigo protegido o una defensa protegida o tiene que enfrentarlo? No, ahí tiene que enfrentarlo, porque si usted le está diciendo que le está dañando, o le está estorbando el paso, o como ahí sea, que se apropiaron, entonces tiene que enfrentarlo y dar la cara. ¿Por qué? Porque aquí no se ha sido protegido porque no es hurto, no es robo. Podría ser una posibilidad no solamente ir yo sola, como Ana, la que quiero solucionar el problema de mi comunidad, sino que como bloque, como cuadra, como qué sé yo, vecino. Esa es buena pregunta lo que dice Ana. Por ejemplo, la queja que tiene el común del parqueo, si el parqueo dice que se bañaron en la calle, entonces se juntan 10, 15 vecinos, levantan una nota y la dirigen a la alcaldía, entonces se llama, pero tienen que ir notas firmadas y selladas por los vecinos, no es que anónimos, no porque no quiero problemas. Ajá, porque no me quiero meter. Si usted tiene el valor de denunciar, tiene el valor de dar la cara, pero sí se puede, en la alcaldía se puede hacer eso. Ahora, aquellos bulliciosos que les encantan las fiestas, y me incluyo, porque en mi tiempo cuando de mi juventud hacía París hasta las 5 o 6 de la mañana, y allá llegaba mi vecina, Estefania, bájale por favor. Y llegamos en un momento en que no nos ponemos a pensar de que el vecino tiene que ir a trabajar al día siguiente, que hay niños, que hay ancianos, entre tanto. Entonces, ¿qué puede hacer un vecino cuando el otro tampoco quiere ceder o a bajarle el volumen o a bajarle a sus parrandas? Tanto como para dormir como cuando te despertás, porque hay quienes te despiertan a las 5 de la mañana con una boyaranga, Dios mío. Ok, hay que aclarar en esto, la ley de convivencia social dice que el permiso para estar en vía pública es hasta las 10 de la noche. Ajá. Vía pública. Ajá. Dentro de su casa habitación es hasta las 12 de la medianoche. ¿A la medianoche? Sí. ¿Y si pasa a la medianoche? Si usted llama y presenta la denuncia a la policía o a la posta más cercana y la policía llega y toca la puerta, no puede ingresar, hay que aclarar. Toca la puerta y le dice que por favor baje la bulla porque sus vecinos se están quejando. Si usted no hace caso omiso, la policía vuelve a ir y sí lo puede llevar retenido, pero tiene que salir de su casa, la policía no puede entrar. ¿Lo puede llevar cuántas horas? 24 horas. Abogado, una pregunta que es poco inusual, pero se da siempre en el tema de lo exagerado de bullizo. Hay quienes, por ejemplo, acondicionan sus vehículos como discoteca, entonces de repente caminan y se caminan haciendo como estaciones y de repente uno empieza como a vibrar del buffer que tiene esa vaina, o sea, realmente se puede, no, horrible. Porque conozco a alguien que así camina y vos ya sabés que ahí viene porque trae una disco, o sea, realmente también se podría regular eso por cuestiones de que anda circulando con exceso de, ruido, no sé. Ok, la ley de tránsito te lo dice, hay una multa por el que anda ese tipo de estéreo y perturbe la paz de los traduzantes o el conductor y es una multa de 400 lempiras. La policía está obligada a que si vos vas y la música es demasiado exagerada como esos parlantes que ponen en propaganda y te multan por 400 lempiras a la ley de tránsito. Y en el caso también de aquellas casas que son bien pegaditas y que el vecino es como medio calenturientón y que se le escuche el escándalo y que de repente uno tiene el hijo y uno tapándole los oídos y mamá, ¿quién están matando? ¿Qué es lo que pasa? Y ajá, ¿y uno cómo hace? El chiquillo, el chiquillo, tú sabes, tú sabes. ¿Qué es lo que disfruten vos? No, porque es que a uno no le interesa, ¿verdad? Estar escuchando lo que hace el vecino, pero es que hay gente que ni aún poniendo el equipo a todo volumen logra silenciar la emoción. La situación. La construcción de la casa que la hicieron muy pegada. Abuso de la ciglia y de cosas, no sé. ¿Qué te puede hacer? Ahí, pues, decirle que le bajen a ellos la calentura. Abogado, fíjese que yo quería preguntarle porque en épocas navideñas se suele, y ya vamos a llegar, falta poquito, hacer fiestas por todos lados y a todos lados. Entonces, es correcto que si, digamos, yo voy a hacer una fiesta y mi comunidad de vecinos, yo sé que tienen sus responsabilidades y yo les hago llegar una notita a cada uno de que voy a hacer una fiesta y que quizás esté hasta más allá de las dos de la mañana porque el cuerpo así lo pide o porque así lo pensamos hacer, ¿me entiendes? Porque en esas épocas navideñas todo el mundo se revuelve y se descontrola. Bueno, muévele solo una más. Las personas que tiran petardos o cuetes cerca de la casa y que llegan también... No, no, pues sí, pero, o sea... Bueno, pero las dos son buenas preguntas. La primera para contestarle, Stephanie, es en las nuevas colonias le voy a emitir los nombres, o sea, ahora hasta le revisan hasta el baú del carro para entrar, ¿verdad? Entonces, hay patronatos, entonces usted manda una nota al patronato y le dice, ok, yo el día tal voy a tener una fiesta tal, por lo tanto le aviso a los vecinos y solicito la autorización previa. Entonces, ellos se le dan la autorización previa, le ponen una hora establecida, cada patronato tiene las horas establecidas hasta una fiesta donde se estima que es razonable. Y ahí le dan, entonces, por ejemplo, por decirle, mi fiesta va a durar hasta las 3 de la mañana, ok, el patronato le dice, ok, puede ser hasta las 2 de la mañana, por lo de la ley de convivencia social que dice que puede ser hasta las 3 de la mañana. Ok. Entonces, si usted le dice, no, pero mire que viene una persona de Estados Unidos, viene a las 11 de la noche y quiere ascenderlo hasta las 4 de la mañana, ok, dejémoslo a las 3, pero eso sí se puede. Ajá. Y la alcaldía ya lo hizo. Y claramente que podemos quedarnos en nuestra casa, pero ya más silenciosamente. Sin el volumen del equipo y todo eso. Pero, ¿a cuántos vecinos aproximadamente o cuántas casas nosotros les tendríamos que notificar que tenemos? Por decirlo, por decirlo, viene un bloque y el rango que está son 10 casas en frente y 5 a cada lado, entonces, por lo menos los de su bloque tienen que saber y dar la autorización del patronato. O sea, que ellos dicen sí, estoy de acuerdo. Sí, porque ellos tienen que autorizar. Por lo de generalidad, tienen que estar todos de acuerdo. Ahora, abogado, pasémonos al lado, ya pasamos fiestas, basura, estacionamiento, que si mi vecino tiene 40 perros o qué sé yo, vámonos ahora al lado de la construcción. Cuando mi vecino está construyendo y está todo el día el martillo, clac, clac, y que está escuchando uno todo y uno no puede descansar ustedes porque son las 8 de la noche y continúan. Son las 5 de la mañana y comienzan. Entonces, aquella persona no tuvo ningún descanso. ¿Cuál es el horario? Ok, buena pregunta esa porque eso se da bien común. El horario de construcción es el horario normal de una jornada de trabajo diurno que corresponde de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las 8 horas laborables. Eso es el que ellos pueden estar laburando. Si ellos tienen, porque estos permisos se sacan en la alcaldía para construcción. Sí, claro. Hay casos excepcionales que, por decirlo, yo solo puedo trabajar en la noche por el tipo de material que ingreso, por el cemento, el concreto, etc. ¿Verdad? Hay un montón de cosas. Entonces, la alcaldía le da un permiso extra y la jornada no puede exceder hasta las 7 de la noche. Ok. Puede ser de 8 hasta las 7 de la noche en casos excepcionales. Tal vez, por ejemplo, yo quiero terminar la hora rápido y puedo ir a hablar con mis vecinos y decirles, miren, van a ser unos días y si las personas ceden, se pueden, pero si no... Pues ahí está, la palabra lo dice, la ley de convivencia social. Si su vecino le dice, sí, vecino, pero por favor, tal día no porque tal vez yo tengo un... O tengo una persona enferma en mi casa, tengo bebés. Exacto, pero mientras el vecino no le ponga la queja al patronato, no hay ningún problema. Ahora, vámonos a las mascotas, a los animales. Eso es un tema bien delicado. Sí, porque ahora hay que inscribir hasta luego. Bien delicado, abogado. Y bien delicado. Cuénteme, cuénteme, hay gente, yo no personal, no tengo animales en mi casa, pero sí mis vecinos y a veces el perrito de mi vecino o el gatillo se van a hacer sus necesidades a mi patio y ahí tiene que estar mi abuela limpiando toda la vida y realmente que es algo incómodo porque si usted no decide tener una mascota en su casa... Porque no quiere limpiar esa... Porque no quiere esa responsabilidad, que se puede hacer. O luego dejan a los animales con los niños y los niños los sacan de... Bueno, niños no, porque ya cuando tienen 16 ya no son niños por lo menos para mí, ¿verdad? Pero dejan a sus animales que se salgan, hay niños pequeños y luego los niños se fracturan por la gracia de los demás. Ok, aquí hay que aclarar... Mandan nombre y apellido. Espérame, ya no vas a contar tu testimonio. Bueno, ya finalizando el set de toga. Espérame que terminé la abogada, yo sé que estamos cortos de tiempo, termine la abogada. Es que es un tema bien delicado porque así le pasó aquí a Ana y yo le dije que los animales que hay que distinguir, animales domésticos. ¿Qué animal doméstico? Como decirlo, un perro, un gato, un ardía, conejo. Un marido casi porque ahí está, bien doméstico. La palabra dice doméstico, que se puede domesticar, que se puede tener en el hogar, pero hay perros que son un poquito salvajes. Claro. Entonces, esos perros, existe una ley, ahora hay una nueva ventanilla que se llama denuncias contra animales, tanto como el maltrato, como en este caso que es accidente. Entonces, usted puede denunciar y puede decirle que mi vecino tiene un perro o dos perros que son demasiadamente peligrosos, han fracturado niños, han atacado niños. Entonces, la alcaldía los visita y si el perro es en extrema, que se tiene que sacar y se lo quitan, se lo decomisan. Es una nueva ley. Si el perro no se mira que no es, porque esto es una evaluación que se hace, no es solo por decirlo. Es una evaluación que hace una denuncia en la alcaldía municipal. Entonces, si el perro se mira que no es, entonces se le advierte al vecino que una próxima vez se le va a decomisar de manera inmediata. Ok. Es una nueva ley que se está aplicando. ¿Y qué hacen con los animalitos que decomisan? Los dan en, los ponen en centros de adopción o los dan a, por ejemplo, en esos... ¿Los perros bulldog a la FBI? ¿Qué sé yo? ¿Los entrenan? No, a la policía, a la policía, igual que los Doberman, etcétera, todos esos tipos de perros. Bueno, muy interesante. Yo creo que este tema es bastante extenso, pero ya el tiempo en televisión se nos ha agotado. ¿Cualquier consulta que el televidente quiera hacerle, a dónde lo puede comunicar? Ok. Nosotros estamos ubicados en la colonia Tepeyac, casa número 16, el número de teléfono es 3392 4480, bufete Reyes y asociados. Estamos a la orden, cualquier tipo de casos y notariales. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos que irnos a una pausa, sin antes agradecer al abogado, que no se los pierda, ya está invitado por el próximo semana también solo, sí. Haga, hagas necesito ahí. Él tiene una denuncia que hacer, pero la contamos cuando regresemos del corte. Ya volvamos.